Por más de 120 metros, sí, 120 metros, fue arrastrado un trailer luego de que su operador intentó ganar el paso al tren, el cruce ferroviario situado sobre la carretera Los Pinos en Ramos Arispe, otra vez en el mismo punto, otra vez un trailero, otra vez tratando de hacerle al vivo de que se iban a alcanzar a pasar cuando están viendo que viene la locomotora. Esto se registró el día de ayer por la tarde, esta empresa J.C. o J.Colorado, el operador de Quinta Rueda de 29 años de edad, inexperto por supuesto, se desplazaba con dirección al poniente en un tractocamión Kingworth Kingmex, bueno yo digo inexperto por lo que observo las imágenes. Indicó el chofer que vio que antes de llegar a las vías estaba el tráfico detenido y siguió su marcha, que porque no escuchó al tren, ya cuando volteó ya venía el tren encima. Para médicos de bomberos valoraron al chofer, quien solo presentó golpes menores, indicó que procedía de la línea de transporte ubicada en libramiento Oscar Flores Tapia de J.Colorado Trucking e iba para General Motors. El tráfico se vio afectado en la zona en lo que el trailer fue retirado.